Allá en Tlaltizapán las autoridades también van a supervisar los expendios de comida para garantizar que no vaya a darse un contagio por ese lado. En un comunicado se da a conocer que el día de ayer en reunión se informó que se van a hacer visitas a todos los negocios que venden alimentos para evitar enfermedades asociadas a malas prácticas de higiene en la elaboración y manipulación de los mismos. Se va a iniciar una vigilancia sanitaria de establecimientos dedicados justamente a la venta de comida. En reunión con los 21 ayudantes municipales, el director de Bienestar Social, Esteban Rabadán Miranda, y la directora de Salud, Sandra Alvarado Piña, entregaron oficios con acuces, los cuales se entregarán a los propietarios de establecimientos fijos y semifijos que elaboran y manipulan alimentos al público. Después de que les entreguen los oficios, van a revisar que se estén cumpliendo las medidas sanitarias como son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar gel con base de alcohol al 70% y también tener ahí para los comensales, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, que la persona que prepara alimentos no sea la encargada de recibir dinero y si lo hace, que utilice guantes de látex. Si alguna persona que vende comida y presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento, nasal, tos o algún otro síntoma de resfriado, debe dejar de manipular los alimentos y permanecer en casa y acudir al médico. También quienes venden comida no deben saludar a las personas de mano ni de beso y evitar el contacto con personas que tengan síntomas de resfriado. Esto en Tlaltizapán ya se van a repartir estos oficios para quien se dedica a la venta de comida. ¡Gracias!